William Shakespeare y Anne Hathaway tenían poco tiempo de casados cuando concibieron mellizos, hombre y mujer, a quienes bautizaron como Hamnet y Judith. El nombre de él está supuestamente inspirado en un amigo del dramaturgo, el panadero Hamlet Sadler, casado con una mujer de nombre Judith. Hamnet creció como un niño normal, pero a los 11 años lo sorprendió la muerte. Shakespeare llevaba años viviendo en Londres, lejos de su familia. Algunos biógrafos dicen que se mudó a la capital para ganarse la vida como actor y dramaturgo. Otros porque los problemas con su esposa eran intolerables. En ambos casos, se sabe que le atormentaba vivir alejado de sus hijos, sobre todo de Hamnet, a quien vio pocas veces en vida. Dicen que cuando William se enteró de la muerte de su hijo, se sumió en un terrible duelo, pues su apellido estaba condenado a desaparecer, al ser Hamnet el último varón de la estirpe, por lo que empezó a escribir su obra más famosa, Hamlet, recobrando el nombre original que debió haber puesto a su vástago. Parece que el niño difunto se le aparecía en sueños llenándolo de remordimientos que solo calmaba con la escritura. De ser cierta esta hipótesis, en Hamlet llevó a cabo un trueque un tanto neurótico de su personalidad, pues en la famosa obra es el fantasma del padre quien se le aparece al atormentado hijo, y no como sucedía en la realidad.